Cuando yo te vi espectacular Como caminaba de aquí pa allá Con tus amiguitas que veían Y ese bailadito que veían Ya te había visto en el Instagram Fotos de playita y un tutorial De como colores en la boquita Hasta que te veo ahorita Y yo soy tu fan Mirando esa red social Deseando verte un día de estos De pronto te veo llegar Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Cuando te vi atravesar esa puerta Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Y en un ratico me diste demencia No te lo voy a negar Desde que se atravesó tu perfil social Me he vuelto un fanático de tu sonrisa Me he vuelto un lunático de como se te mueve el cabello por la vida Y ahora que tú atravesaste esa puerta Tú caminando como en una pasarela Y no puedo negarte que eres mucha más bella Y me encantas mi niña Yo soy tu fan Mirando esa red social Deseando verte un día de estos De pronto te veo llegar Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Cuando te vi atravesar esa puerta Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Y en un ratico me diste demencia Dímelo a vos, Miguel Te tengo de frente Baila conmigo que hable la gente Que grabe mi historia no le haga mente Que yo sinceramente Por ti yo estoy demente Y te quiero sacar de aquí Llevarte ya al espacio que esté reservado Y hacerte volar de aquí Con este rico beso que tanto he guardado Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Cuando te vi atravesar esa puerta Pero mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Y en un ratico me diste demencia Te arrepentirás cuando te veas llorando y te ahogue la soledad Pensarás que estás muriendo y nadie te va a salvar Una daga en tu pecho es lo único que sentirás No quieras No quieras mi perdón Te cerrarás que cerrarás Te cerrarás las puertas del cielo Y arrepentida querrás mi consuelo Lo que no sabes es que yo no vuelvo A otro perro con ese cuento Oh my God Mali Dígame Mayimbe Me encanta esa vaina Pero que sabroso Pero que sabroso Con ese veneno Con ese veneno Y de dolor Y de dolor Hoy muero yo Te cerrarán las puertas del cielo Y arrepentida querrás mi consuelo Lo que no sabes es que yo no vuelvo A otro perro Con ese cuento Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de par de tragos siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Yeah, recuerdo Tu cuerpo Y el mío De nada Vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo La noche Yo sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Se que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Llenaba el vacío Y por la noche Baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Como se llena Baby Este vacío Si tú no estás Conmigo 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 Sigo Vacío Como se llena Baby Este vacío Si tú no estás Conmigo 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 La que sigo Vacío Como se llena Baby Este vacío Si tú no estás Conmigo Antes de que digas nada Ya tus ojos Me confirman todo Es verdad Lo que me dicen Y para negarlo Y es muy tarde Me cuidaba De personas Como tú Pero al final Ni mor Soy humano Y tengo mucho Más defecto De lo que tú sabes De mí Te burlaste Y sé que lo hiciste Con gusto Para eso eres Esperta Apunta Si nunca Te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta No olvides Llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Hasta cuando quiera regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete a verte y ser feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente Pa' trampita Hasta descubierta De vuelta Pa' la vuelta Tú tenías la llave Pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de víctima Siempre tiene defensores Al que miente Lo adoran Al que dice la verdad De la vuelta Felicidades De ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre De tu costumbre Pa' ti todos los días Son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una Tienes otra de respuesta O que no de corazón ¿De qué? Sé que no te vi Tu mentira yo Me la sé Pensé que era perfecta Ahora puedo reconocer Que tu único defecto Fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente Que yo te jodí Pa' que no quenes mal aquí Está claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta No eres bienvenida Bienvenida aquí De vuelta Pa' la vuelta Sigue en tu viaje Y vete por ahí De vuelta Pa' la vuelta Anda y dile a la gente Que yo te jodí De vuelta Pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no sé qué 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 De aquí pa'l mundo, come on. ¡Ataque Sergio! Sete del medio están pasando los King King King. Pesa el anillo, el Pinky Ring. Barrio Brero City, bata' la nena pretty. No dice lo que mente porque tenemos swing. El lado de tu cama aunque estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía quién te dijo esa mentira. Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo bebé. Dime ya por qué. Mami. ¿Por qué no me llamas? Dime por qué no me extrañas, bebé. Mami no te vayas. Tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no es coro Si, estoy loco por volver a tenerte Si, mi cama dice que eres mi suerte Si, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene aún de mí, pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué Para Singapur, para Singapur, para Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Vamos para Singapur, ando con siete amigas con bikini pa' la pool Pues tienen testa hecha, manicure, pedicure, me piden leche y no quieren yehul Ya, quieren rumen, quieren hookah, hay que darle Ellas están chapeando a niveles internacionales Vieron el McLaren en la home, en el ballet Ya aquí con la mano vacía no se sale Y hoy se singa, se singa, se singa Y la cubana me dicen que estoy loco pa' la venga Y hoy se singa, se singa, se singa Y pa' ti ni mondongo lo que tengo es mandinga Vente mami chula que te voy a dar un tour El tanque gasolina ya lo tengo full No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' Singapur Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chapear y pa' pelarla Top doggy doggy dog, voy a ganar los perros Regalando leche como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere motón Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón Sin montarme en barco, tampoco en avión Solo con la mano, pa' Japón Sin montarme en barco, tampoco en avión Solo con la mano, pa' Japón Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Se hace la difícil pero yo siempre le gano Mira, todo tiene su final Hasta el amor más grande en algún momento se termina Tal vez no fui en tu vida el hombre más perfecto Con miles de defectos pero el corazón te di Quizás no encajaba en el prototipo que deseabas Así te conformabas Sabiendo que te amaba No te reprochó nada porque aguantaba Cada descaro que me brindabas No me valorabas Todo en la vida se acaba Hasta el amor que te tenía Todos los besos que te ofrecía Todos los besos que te ofrecía Todo en la vida se acaba Todo en la vida se acaba Hasta los sueños que compartía Y las caricias que conocía Todo en la vida, todo, todo se acaba Todo en la vida el amor que tenía se acaba No te sientas segura Todo en la vida, todo, todo se acaba Todo en la vida el amor que tenía se acaba Mira, la que se va sin que la guste Regresa sin que la llame Todo en la vida se acaba Hasta el amor que te tenía Todos los besos que te ofrecía Todos los besos que te ofrecía Tod en la vida se acaba Tod en la vida se acaba Hasta los sueños que compartía Y las caricias que conocía Todo en la vida, todo, todo se acaba Todo en la vida el amor que tenía se acaba Todo en la vida, todo, todo se acaba Todo en la vida el amor que tenía se acaba No es cuando el hombre y la mujer quisieran Así de la manera Es cuando el destino nos une De cualquier manera Sabiendo que te amaba Ajá Si no me valorabas ¿Cómo hice? Si no te valió nada Nunca me escuchaba Tod en la vida se acaba Tod en la vida se acaba Sabiendo que te amaba Tu me descansizó Si no me valorabas Ya sé que tú vas a volver Si no te valió nada Pero tu amor Todo en la vida se acaba Es que no te valió Jamás te dijes cuenta del amor que te ponía Recuerdo tantas noches para que aún yo era fea Decías yo te quiero junto al amor toda la vida Y ahora tú durmias en esta cama vacía Hoy me descansizó ¿Qué bobería? Juego no te valoraste nada Nunca valoraste mis sentimientos Voy a borrar lo que siento por dentro Hoy nuestro amor se acaba Yo fui tu juego Juego no te valoraste nada Qué pena Esta situación Mejor te digo adiós Todo en la vida se acaba Hasta el amor que te tenía Todos los besos que te ofrecía Todo en la vida se acaba Hasta los sueños que compartía Y las caricias que conocías Todo en la vida Todo, todo se acaba Todo en la vida Todo en la vida El amor que tenía se acaba Todo en la vida Todo, todo se acaba Aléjate Todo en la vida El amor que tenía se acaba Que yo me voy a ti Esta relación nos hace daño Yo soy en tu vida un extraño Que ya no te toca por las noches Y tú no levantas Y tú no levantas un replote Esta relación de discusiones Que acaba con nuestras pasiones Guarda entre llaves los rencores Para no tomar las decisiones Y tú no levantas un extraño Y tú no levantas un extraño Cada vez que nos miramos Separarnos de una vez Porque esta tóxica relación Atormenta nuestras vidas Y nos saldan las heridas Cada vez Que nos miramos Que nos miramos Romel Haunter, mami No podemos entablar Una sana discusión Porque todo se resume En gritos y dolor No sé dónde va a parar Esta triste situación Por eso hoy tomé Esta cruda decisión Separarnos de una vez Porque esta tóxica relación Atormenta nuestras vidas Y nos salda las heridas Cada vez Que nos miramos Separarnos de una vez Porque esta tóxica relación Atormenta nuestras vidas Que nos salda las heridas Cada vez Que nos miramos Que nos miramos Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan El jefe me llama Y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan El jefe me llama Y los millones me llegan Shaki-chan Los millones me llegan Los millones me llegan Los millones me llegan Shaki-chan ¿Cómo te mato? En la silla eléctrica En la guillotina Todo lo que me tiran El cerebro le patina Ustedes fundían De Biela y de Catalina Me quieren llegar Y se le acabó la gasolina Esplócalo, gátalo No le pares de leer El Banco Popular Me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño El chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero Y eso te duele Pa' llegar de mí No hay manera No hay ascensor Y quitamos la escalera Cambio de planes Súbase a la acera Cuando este loco sale La calle saltera Dámelo que dámelo Nos fuimos de volar Si yo fuera cubano Mami hacerte volar En Miami Rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki Taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magos y a la monta en un cohete La única menor que lo contacto es Chaquichan Baje con el alfa y todito se quitan Mueve los días y go, tanos de mi clan Chaquichan, Chaquichan, Chaquichan Dos millones me llegan 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 Y a tu chave Las cosas buenas las he guardado Y he conservado cada detalle El corazón no te ha fallado Aún sabiendo que te has marchado ¿Para qué seguir? Atormentándome por otros labios que ahora te besan Torturándome Torturándome viendo tus fotos con nueva pareja Castigando mis sentimientos que no te dejan ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? Angustiándome por la sonrisa que a él entregas Martirizando este corazón que no te deja Y renunciando a mi felicidad con nueva pareja Si ¿Para qué seguir? Atormentándome por otros labios que ahora te besan Torturándome Torturándome viendo tus fotos con nueva pareja Castigando mis sentimientos que no te dejan ¿Para qué seguir? Angustiándome por la sonrisa que a él entregas Martirizando este corazón que no te deja Y renunciando a mi felicidad con nueva pareja Ya no puedo más Para qué seguir ¿Para qué? Recordándome No lo vuelvo a hacer y ya no te quiero tener Si no vale la pena Y va a volver a suceder ¿Para qué seguir? Ya no puedo más Recordándome Cada día más No lo puedo soportar Si no vale la pena Mami Mami jugaste con mi cariño Y todo fue una ilusión Me rompiste el corazón No vale la pena No vale la pena Que no, que no Se amó la rumba Con el sample y rompe el jarte Si no vale la pena ¡Rébalelo! Vamos para arriba a todo el mundo Y dice ¿Qué? Y haberte querido tanto Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no aguanto más Ya no puedo más, baby Yo sé que no necesitas que te hable de amor Yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas Y te diré Y te diré Que tu mirada me queda bien Que haré soñado yo y sé con quién Y si me quieres hablar Yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasa Dime que no pasan las horas Y estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Y te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro de ti De ti Cuando la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorar ni me paso contigo Solo me pasa contigo Es que la vida mi razón es para ser feliz Y tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Oh, dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti De ti De ti De ti De ti De ti Ay, ahí viene este de nuevo a ponerme el saco de huevo A comer caballito de Mario poniendo pila de huevo Pone uno, pone dos, pone un, pone dos, pone tres El hombre, ay, lo llena derecho al revés El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón El cartón, el cartón, el cartón, el cartón El cartón, el cartón, el cartón El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón Oye, tú lo que estás haciendo, tollo Poniendo cartón de huevo, criollo Enterrate solo en ese hoyo Como dice Bulli, el K7 pollo Mierda, cojo yo, cuidado si te llena Tú estás poniendo saco de huevo, ballena Ey, dotate los que están en pena ¿Cuántos dices por esa cadena? Tú pones huevo, yo no pongo huevo Dotate un pollito, el papá de los huevos Ustedes son criminales y ponen miles de huevos Con todos los animales De chivo, de vaca, de burro y becerro De gallo, gallina, de pato, sin perro Como quieras yo te lo entierro Y si lo pones te lo celebro El cartón, el cartón, el cartón, el cartón De huevo El cartón, el cartón, el cartón El cartón, 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 el Y ya tú sabes que lo que, que burla, 1.47, baby flow, oye, baby, ella, adivina quién vino la fuerza. Sin pedirlo, sin buscarlo, sin necesitarlo, te volví a ver. Aferrada a sentimientos del pasado, que yo nunca olvidé. Me reencontré con tus palabras, tu locura, y tu ternura, mujer. Despertando la pasión dormida, que había quedado en mi ser. Yo no quise lastimar mi corazón, otra vez caí, como una tonta en este amor. Sin retorno, sin salida, y sin sentido, y sin razón. Perdóname, no puede ser. No le tiras a mi corazón, que te amé como ayer. Perdóname, solo quise recordarte por última vez. Por última vez, yo no quise ilusionarme, y no pensaba, encontrarte otra vez. Pero al verte de repente, recordé al adolescente, del que me enamoré. Yo no quise hacerte daño, me encantaste y cautivaste, como aquella vez. Pero mi corazón tiene dueña, esto no puede ser. Yo no quise lastimar mi corazón, otra vez caí, como una tonta en este amor. Sin retorno, sin salida, y sin sentido, y sin razón. Perdóname, no puede ser. No le tiras a mi corazón, que te amé como ayer. Solo quise recordarte por última vez. No me tiras que me quede, por favor, eso no puede ser. Que ya se acabó, todo entre tú y yo. Ya no quiero verte otra vez. No me tiras que me quede, por favor, eso no puede ser. Lo nuestro es un asunto olvidado, y esto es cosa del pasado, oye mujer. No me tiras que me quede, por favor, eso no puede ser. No me tiras que me quede, por favor, eso no puede ser. Y te lo dice Bernice, hay nada más y con tremenda calidad. No me tiras que me quede, por favor, eso no puede ser. Yo te amé, no importa lo que diga la gente No le pidas a mi corazón que te amé como ayer Lo nuestro cuanto duro, fue una cosa diferente No le pidas a mi corazón que te amé como ayer No me pidas, no, 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 no Súbalo, Robel, que rico Suéltala Ya y nada No sé cómo pedirte perdón Fí tan tonto al dejarte ir Sé que no merezco estar a tu lado Pero, por favor, te lo pido ¿Dónde estás? Quiero verte, amor Tengo tantas dudas de volver a verte Hace mucho tiempo que no sé de ti Ya mi vida tiene un rumbo diferente Que he vuelto a reír He vuelto a existir He vuelto a ser parte de mí No, no quise que acabara así También formas parte de mí Perdona mi amor Cometí un error Y ahora ya no tengo valor Te pido que vuelvas por favor Tanto, tanto que lloré por ti Mi corazón sintió morir Mi mundo acabó cuando me dijiste adiós Ese adiós que me costó Llorar por tanto dolor Ya regresa por favor Ahora me olvidé del pasado Me olvidé del dolor Como otro amor En mi vida En mi vida hay alguien que me dedica El amor que tú no lo haces Por favor, no lo haces Por favor, ya no reproches mi error Te suplico, me perdones, amor Hoy me alejo para siempre de ti Hoy empiezo a morir Tú crees que me olvidé del amor De tantos momentos que pasé junto a ti Sé que quedará en mi recuerdo Tus ojos, tus labios, besos que te di Junto a mi recuerdo Junto a él me siento más que feliz Con su cuerpo hoy he vuelto a vivir Ya no me llenas, no me lastimes Solo déjame morir Tanto, tanto que lloré por ti Mi corazón sintió morir Mi mundo acabó cuando me dijiste adiós Ese adiós que me costó Lloran por tanto dolor Ya regresa por favor Ahora me olvidé del pasado Me olvidé del dolor Con otro amor Yo sé que un día volverás Ahora me olvidé del pasado Con otro amor Que calor, que calor, que calor en la discoteca Que calor, que calor para la muñeca Por favor Por favor Por favor Por favor Que calor, que calor, que calor, que calor Que calor, que calor Que calor, que calor, que calor En la discoteca, que calor En la discoteca, que calor, que calor, que calor para la muñeca ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Hoy vuelves con esa mirada Como si nada hubiera sucedido Te conformas con esas miradas Y amor al verlas escondidas Revienta el aire verte con él Me molesta saber que sigue siendo su trampa No te das lugar como mujer ¿Quién sigue haciéndole las suyas contigo? ¿Qué pena por ti? ¿Qué pena me das? Conmigo sería totalmente distinto Qué lástima que ya no estás conmigo Y sufres más por ese amor perdido ¿Qué pena por ti? ¿Qué pena me das? Conmigo serías totalmente distinto Pero a ti te encanta el masoquismo Y sufres y lloras por ese amor no correspondido Tú que dejaste tu hogar Solo porque él te prometió las estrellas Y que no fuiste tu hogar Y que no fuiste tú aquel día Ignoraste que él solo te quiso utilizar ¿Qué pena por ti? ¿Qué pena por ti? ¿Qué pena me das? Conmigo sería totalmente distinto Lástima que ya no estés conmigo Y sufres más por ese amor perdido ¿Qué pena por ti? ¿Qué pena me das? Conmigo serías totalmente distinto Pero a ti te encanta el masoquismo Y sufres y lloras por ese amor no correspondido ¿Qué pena? Siendo una mujer tan bella ¿Qué pena? Tú no te das ni cuenta Él está jugando contigo Siempre lo quieres de vuelta ¿Qué pena? Y si te hizo sufrir ¿Qué pena? Te quedas con él ¿Qué pena? ¿Qué pena? Tampoco que te das ¿Qué pena? Tienes tan malo, tú tan buena ¿Qué pena? Sufiendo esta cruel condena ¿Qué pena? De lo que te besa Deja que se vaya y no vuelva ¿Qué pena? Revénalo Agua 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 que va a caer Carlos Sumo Y Romer Hunter Suéltala ¿Qué pena? ¿Qué culpa tiene ella? ¿Qué pena? De enamorarse como cualquiera Su corazón se rompió ¿Qué pena? Pero pa' gustando que la comprenda ¿Qué pena? 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 Te viste en silencio llorando Por un amor Una lágrima resbaló Desde lo más profundo del corazón Él solo te vio como objeto Y nada más Con tal de utilizarte Te enamoró Amor Ese tipo te engañó Te ilusionó Ese tipo te enamoró Y se marchó No llores más No sufras más Que mañana la luz saldrá No llores más No sufras más Que mañana lo olvidarás No llores más No sufras más Que mañana la luz saldrá No llores más No sufras más Que mañana lo olvidarás No llores más No llores más Heridas que lleva tu alma y el corazón Pero nunca se pierda la calma con la razón Amor, ese tipo te engañó Te ilusionó, ese tipo te enamoró y se marchó No llores más, no sufras más, que mañana la luz saldrá No llores más, no sufras más, que mañana lo olvidarás No llores más, no sufras más, que mañana la luz saldrá No llores más, no sufras más, que mañana lo olvidarás No llorarás Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them Lil' James Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big block, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a ball like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me top, top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them Lil' James? Bounce, bounce, bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo. No pares de moverlo. No pares de moverlo. Ese culo tiene plástico, pasa un tobogán, Takashi Murakán, preguntó chichingán. Los brasiles, los panties, los pelos guchigán. El último que se pasó en dos semanas, los mataron un Richard Miller en la muñeca. Demasiado Mercy, con dos mujeres en un Lamborghini Lara Mercy, flipa, flipa, en una motoneta. Ando con el black y la jugada llena el teta. Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea. No pares de moverlo, no pares de moverlo. Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpido. Por más que le enseño como quiera hacen un tollo. Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica pollo. ¡Ay, guau! El Hempel Breakers, el Alfa y los tigres que ustedes admiran son fanáticos míos. ¡Chachill! Miradas de amor, miradas que lo dicen todo al percatar. Impresión, sensaciones enamorarte y conquistar. ¿Cómo haces para persuadir con tu belleza de atraer muy fácil a mis sentimientos? ¿Cómo haces para encandilar con tu presencia que hechiza muy pronto a mi corazón? Llegaste a mi vida en la hora indicada. Llegaste a mi vida cuando más necesitaba. De ese amor, de esa pasión que tanto imaginaba. Del cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba. Sonrisas que se intercambian cuando nuestras almas se juntan. Y se vuelve una historia de amor. En el firmamento te veo como la luz del cielo, la claridad de tus ojos y amor. ¿Cómo haces para persuadir con tu belleza de atraer muy fácil a mis sentimientos? ¿Cómo haces para encandilar con tu presencia que hechiza muy pronto a mi corazón? Llegaste a mi vida en la hora indicada. Llegaste a mi vida cuando más necesitaba. De ese amor, de esa pasión que tanto imaginaba. Del cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba. Del cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba. Del cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba. I found the love in your eyes, in your smile, and the way you treat me. I found the love in your eyes, in your smile, and the way you treat me. Y así llegaste a mi vida querida. Para cambiar mi mundo interior y llenarme de pasión. Y así llegaste a mi vida querida. ¿Va la pena esperar un amor tan fuerte como el tuyo? ¿A dónde fue a volar tu amor? ¿A dónde fue a parar tu destino? Si tu vida estaba tal de a mí. Si tu alma y piel me pertenecían. Mis creencias se fortalecían. Para siempre lo sentía. ¿A dónde fue a volar tu cariño? ¿A dónde se refugió tus deseos? Si yo fui el que te enseñó a amar. Si yo fui el que te apoyó en tus momentos. Por esa razón no nos confiaba. Por esa razón yo me fiaba. Y bajé la guardia en un instante. Y me robaron lo más preciado de mi vida. Cuando quise defender, ya era tarde. Siento que ya te he perdido. Se quebró la ilusión. Se marchitó tu amor. Se derrumbó mis sentimientos. Se marchitó tu amor. Se marchitó tu amor. Se marchitó tu amor. Se marchitó tu amor. Y bajé la guardia en un instante. Y me robaron lo más preciado de mi vida Cuando quise defender, ya era tarde Siento que ya te he perdido Se quebró la ilusión, se marchitó tu amor Se derrumbó mis sentimientos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ole, 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 oh E, y, 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 y De nuevo mambo, baby Y la merengue, bachata, guaracha, yo que más me guste, mami, cuando tú te agachas. Todos los latinos en el mundo con la cultura dura y el dominicano para en cura. Estoy de sacato, mami, tú tienes que moverlo. Ponte los bikinis que es el booty, quiero verlo. Yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo. Y lo que yo te dé, tú tienes que cogerlo. Cógelo, cómate loco. Ali 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 Alija, Ali Ali Alija, Oli, Oli Lili 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 Adiós ¡Suscríbete! 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 William William, el animal Aunque el mundo no te vea, con los ojos que te veo Ni contemplen tu sonrisa, que tu paz se armoniza Aunque nada sea a tu favor, y te sientas sin aceptación Muestra tu mejor sonrisa, que es tu arma de amor Porque yo siempre estaré para ti Cuidando y protegiéndote hasta el fin Porque yo siempre estaré para ti Princesa declarando amor por ti Siempre serás mi bella princesa Que me recogió de la tristeza Siempre cumpliré esa promesa Amarte incondicional es mi proeza Solo a ti Aunque el mundo no comprenda Solo importa que tú entiendas Que tu nombre está grabado junto al mío en el destino Porque yo siempre estaré para ti Porque yo siempre estaré para ti Cuidando y protegiéndote hasta el fin Porque yo siempre estaré para ti Princesa declarando amor por ti Princesa declarando amor por ti Siempre serás mi bella princesa Que me recogió de la tristeza Que me recogió de la tristeza Siempre cumpliré esa promesa Amarte incondicional es mi proeza Princesa Princesa Mi princesa Te quiero Mi corazón dulce amor Princesa Yo te amo Te quiero Te amo Te quiero Princesa Mi princesa Te quiero Yo te quiero Princesa Yo te amo Te quiero Por ti desespero Princesa Princesa Mi princesa Te quiero Mi corazón dulce amor Princesa Yeah, yeah Yo te amo Te quiero Te amo Te quiero Princesa Mi princesa Te quiero Necesitas Princesa Yeah, yeah Yo te amo Te quiero Por ti desespero Y siempre vivirás En mi corazón Mi bella princesa Atacando Atacando music Atacando music Atacando music Todavía, como si fuera hoy No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Oh, no hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio, la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé su lágrima, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Oh, no hay nadie más No hay nadie más Oh, no hay nadie más Voy a hacer una escoplaz Para que tú vuelvas Y al oír mis súplicas Tu alma se conmueva Un vacío profundo que deja tu ausencia Un recuerdo agudo mató mi amnesia Y no puedo vivir sin ti Deja que te vuelva a enamorar Deja que te vuelva a ilusionar Deja que la vida nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Deja que te vuelva a enamorar Oh, deja que te vuelva a ilusionar Deja que la vida nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Ok, baby Baby, si no, tú no tengas miedo Yo te enamoro porque yo te quiero Quiero ser en tu vida el primero Tú sabes que por ti me muero Hay tantas chicas pero solo viento en ti Hay tantas filas y mi corazón es pa' ti Hay tantas baby si me metes esto en ti En ti, en ti, en ti, baby Déjame que te vuelva a enamorar Eso a ti te va a gustar Mamacita, tú eres tan bonita Chiquitita como princesita Es otra cosita, qué bella señorita Déjame que te vuelva a enamorar Eso a ti te va a gustar Mamacita, tú eres tan bonita Chiquitita como princesita Es otra cosita, qué bella señorita Deja que te vuelva a enamorar Oh, deja que te vuelva a ilusionar Oh, deja que la vida nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Para darnos esa oportunidad Para darnos esa oportunidad Oh, deja que te vuelva a ilusionar Deja que la vida nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Escucha Un vacío profundo que deja tu ausencia Un recuerdo agudo mató mi amnesia Y no puedo vivir sin ti Déjame que te vuelva a enamorar Eso a ti te va a gustar Mamacita, tú eres tan bonita Chiquitita como princesita Es otra cosita, qué bella señorita Déjame que te vuelva a enamorar Eso a ti te va a gustar Mamacita, tú eres tan bonita Chiquitita como princesita Es otra cosita, qué bella señorita Deja que te vuelva a enamorar Oh, deja que te vuelva a ilusionar Deja que la vida nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Ok, baby Ya tú sabes quién yo soy J. Don't let it, baby Vuelta a mi parcero J. Don't let it, baby Romeo Hunter Ok Pensaba que el amor era todo dentro de mi vida Creía que había encontrado la mitad que buscaba Pensaba que el amor que vivimos era el más puro y verdadero Y ahora te me vas Te me vas de mi lado, amor Ahora que sabe mañana serás de otro Compartirás con otro el amor que un día me diste Ahora que sabe amor me olvidarás ¿Quién sabe amor si mañana me recordarás? Ahora que no me perteneces ¿Quién será que te besará? ¿Quién será que te hará el amor? ¿A quién será que tú amarás? Ahora que no me perteneces ¿Quién será que te besará? ¿Quién será que te hará el amor? ¿A quién será que tú darás tu corazón? Nada es para siempre Nunca lo tuve presente Creí que nuestro amor duraría una eternidad Ahora lo comprendo Ahora lo comprendo Y a la vez me arrepiento Por no aprovechar cada instante que pase a tu lado Mi amor Ahora que no me perteneces ¿Quién será que te besará? ¿Quién será que te hará el amor? ¿A quién será que tú amarás? Ahora que no me perteneces ¿Quién será que te besará? ¿Quién será que te hará el amor? ¿A quién será que tú darás tu corazón? Oh, 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 oh Ahora que no eres mía, yo te pienso cada día, mi amor Ahora que no me perteneces, te pienso al día, muchísimas veces Ay, 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 qué gran dolor siento yo, ahora que no me perteneces, amor Sé que nada es para siempre, me lo dice tu mirada Sé que la angustia será mi compañera, y sin tu amor, tardes negras Sé que me espera, sé que ya tengo Tu boca lleva palabras que no quiero saber Y que son letales en mi corazón Duele, pero sé perder Duele, pero sé perder Me dejas un amargo, recuerdo de tu amor Conviertes en cenizas, mi noble corazón Me dejas un amargo, recuerdo de tu amor Conviertes en cenizas, mi noble corazón Sé que me espera Sé que me espera Sé que ya tengo Tu boca lleva palabras que no quiero saber Y que son letales en mi corazón Duele, pero sé perder Duele, pero sé perder Me dejas un amargo Recuerdo de tu amor Conviertes en cenizas Mi noble corazón Me dejas un amargo Recuerdo de tu amor Conviertes en cenizas Mi noble corazón Uh, uh, uh Otra vez, escucha, escucha, escucha Yo te hice un juramento, quererte mi amor Quedarme toda la vida, a tu lado mi bebé Me pueden faltar, tantas cosas en la vida Pero que no me falte tu amor, baby Me pueden faltar, tantas cosas en la vida Pero que no me falte tu amor, baby Tú eres mi bebita, tú eres mi preciosa Cuando tú me miras yo te mando besos Tú eres mi chulita, carita de angelita Vuelvo, vuelvo mamacita, ay que bonita Quiero amarte eternamente Por la noche calentarte Quiero besarte sinceramente Quiero ser el hombre correcto El que quiere estar contigo, solo contigo Para tu felicidad Desde esa noche Desde esa noche yo te amé Desde esa noche yo te amé Desde esa noche Desde esa noche Yo te quise para mí Y la luna de testigo, baby Desde esa noche yo te amé Desde esa noche yo te amé Desde esa noche Desde esa noche yo te quise para mí Somos tú y yo, baby Tú lo sabes Me pueden faltar Tantas cosas en la vida Pero que no me falte tu amor, baby Me pueden faltar Me pueden faltar Tantas cosas en la vida Pero que no me falte tu amor, baby Déjame decirte, baby Quiero estar contigo, mujer Juntos hasta el atardecer Pasando las horas de ver A solas amanecer A solas amanecer Quiero amarte plenamente Por la noche Quiero besarte sinceramente Solo quiero conquistarte Y no fallarte Desde esa noche yo te amé Desde esa noche yo te amé Desde esa noche Desde esa noche Yo te quise para mí Somos tú y yo, baby Desde esa noche yo te amé Desde esa noche yo te amé Desde esa noche Desde esa noche Yo te quise para mí 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 Ok, mamacita Escucha Gidi Rompiendo Jerry Ta producer Dímelo, Romer Yo te quise para mí Yo te quise para mí Ok, otra vez Juntos hasta el atardecer Juntos hasta el atardecer Yo te quise para mí Romer Hunter Woo Ah, cómo es que he cambiado Cómo me he transformado Recuerdo que tuve un amor Recuerdo que fue mi último error Fue insaciable, algo incomparable Por ti me he transformado en un sexo más indomable Ya no me importan los detalles Tú me enseñaste a olvidar Y en el amor ser cobarde Desde aprendí a traicionar Los sentimientos que valen Tú me enseñaste Tú me enseñaste Tú lo lograste Tú me enseñaste Tú lo lograste ¡е-e-e-e-e-h-y-e-e-e-e-hias! ¡Rébelalo! ¡Role' Hunter! Mis ojos ya no ven jardines jamás Y por mi culpa maldito se está Como insaciable, algo incomparable Por ti me he transformado en un sexo amante Vale, ya no me importan los detalles Tú me enseñas que olvidar Y en el amor ser cobarde De ti aprendí a reaccionar Los sentimientos que valen Tú me enseñaste Tú lo lograste Tú me enseñaste Tú lo lograste Tú me enseñaste a olvidar Solo de ti aprendí a traicionar Llenaste mi vida de angustia y dolor Y me llenaste el corazón de maldad Tú me enseñaste a olvidar Solo de ti aprendí a traicionar Por eso ya no quiero verte y ahora me siento tan feliz Porque tú ya no estás Tú me enseñaste a olvidar Solo de ti aprendí a traicionar Tienes un dolor de angustia y ansiedad Y yo no te quede en angustia y no te quede en angustia Tú me enseñaste, tú lo lograste Hoy conversando con la luna Y me cuenta que yo fui el culpable en esta relación Yo fui quien lastimó ese corazón Que solo pedía el calor de mi interior Yo fui quien destruyó ese corazón Que solo quería manantial de mis labios Voy haciéndome valiente Y luchando en la corriente Muere amor lentamente Atrapado en mí me senté Let's go Muere amor lentamente Voy recordando lo que fuimos Y descubrí sueños que jamás fueron cumplidos Yo fui quien obligó a tu corazón Que se enamorara locamente de mí Yo fui quien sedució De ese corazón Que solo quería aire para respirar Hoy haciéndome valiente Y luchando en la corriente Muere amor lentamente Muere amor lentamente Atrapado en mi presente ¡Gracias! Yo fui quien les dañe Tengo que admitir lo que siento y decir Desde que llegaste tú, removiste mi quietud Paso noches pensando o me imaginando ¿Qué se puede hacer sin desfallecer? Paso días soñando que estás en mi lado Pero en mis sueños solo soy tu dueño Tanto de encontrar una señal Que me digan que esto es real Tanto de buscar una mirada De esas que me digan que me amas Si no supieras chiquilla Que no muero por ti No estaría en la orilla Implorando por ti Si no supieras chiquilla Que no muero por ti No estaría en la orilla Implorando por ti Pasan las horas, pasan los días Y no puedo vivir Esperando por ti Que me digas que sí Pasan las horas, pasan los días Y no puedo vivir Implorando por ti Que me digas que sí Cuántas noches no esperé Bajo la lluvia Nunca llegaste Nunca volviste por mí Trato de encontrar una señal Que me digan que esto es real Trato de buscar una mirada De esas que me digan que me amas Tengo que admitir Lo que siento y decir Desde que llegaste tú Removiste mi quietud Paso noches pensando O me imaginando Que se puede hacer Sin desfallecer Paso días soñando Que estás en mi lado Pero en mis sueños Solo soy tu dueño Trato de encontrar una señal Que me digan que esto sí es real Trato de buscar una mirada De esas que me digan que me amas Si tú supieras chiquilla Que no muero por ti No estaría en la orilla Implorando por ti Hecha para mí Estas mujer Yo me enamoré de ti Desde el día en que te vi Tus ojos me miraron de frente Tiernamente Tus labios me hablaron Dulcemente al corazón Y ahora no queda más dudas De este amor Crecerá cada día más No tengo recelos De amarte con todas mis fuerzas No me quedan más prejuicios Con el amor Y agradezco al destino Que te cruzó en mi camino Nunca te voy a dejar Nunca te voy a olvidar Seguro estoy Nunca te dejaré de amar Prometo como la primera vez será Nunca te voy a dejar Nunca te voy a olvidar Seguro estoy Nunca te dejaré de amar Como la primera vez que te conocí Suéltala Son dos almas que nacieron Para estar juntas Son dos corazones Bombeando con todas sus fuerzas Y por eso quiero entregarte Cada uno de mis días Ambos sabemos lo que sentimos Es verdadero Y por eso digo Nunca te voy a dejar Nunca te voy a olvidar Seguro estoy Nunca te dejaré de amar Prometo como la primera vez será Nunca te voy a dejar Nunca te voy a olvidar Seguro estoy Nunca te dejaré de amar Como la primera vez que te conocí Este amor renovaremos Cada día, cada hora de mi vida Nunca te voy a dejar Nunca, nunca La única mariposa en mi jardín Como la puedo olvidar Nunca te voy a dejar Nunca, nunca Tus ojitos me miraron tiernamente Y no los puedo borrar Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Hiciste que sea diferente a mi alrededor Cuando te conocí Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Y es que lo que por ti he sentido Por nadie más lo había sentido No buscaba enamorarme Otra vez Otra vez Tampoco sentir afecto o ternura Hacia usted Solo quise un pasatiempo Odiando corazones Tal vez Pero tú me enseñaste bondades Del amor Quizás Hoy no recuerde Las desventuras Del amar Tal vez Hoy no me acuerde Que hice de todo Para olvidar Vuelvo a sonreír A la vida Tantos tropiezos Y caídas Hicieron más fuerte Mi mente Y mi corazón Vuelvo a sonreír A la vida Yo que pensé Que no saldría Para mi suerte Llegó Tu gran amor Tu gran amor La sonrisa Se me había borrado Y mi semblante Estaba opacado Otra ilusión Nació contigo Nuevo corazón Mi destino Quizás Hoy no recuerde Las desventuras Del amar Tal vez Hoy no me acuerde Que hice de todo Para olvidar Vuelvo a sonreír A la vida Tantos tropiezos Y caídas Hicieron más fuerte Mi mente Y mi corazón Vuelvo a sonreír Vuelvo a sonreír A la vida Yo que pensé Que no saldría Para mi suerte Llegó Tu gran amor Tu gran amor Vuelvo a sonreír A la vida Vuelvo a sonreír A la vida A la vida Vuelvo a sonreír A la vida Vuelvo a sonreír A la vida A la vida A la vida Román Hunter Me miro en el espejo y reconozco que, no soy el mismo de ayer, desde que te conocí Sigo pensando que la timidez, no ha dejado descubrir, lo que en verdad siento por ti Cambié mi risa y forma de hablar, y hasta mi modo de caminar, solo con tal de poderte sentir a mi lado Cuando me miras no me puedo aguantar, me haces falta ya casi una necesidad, mi corazón tiene ganas de ser liberado Déjame amarte y llenar el vacío en tu mente, quiero curar el dolor que hay en tu alma inocente Déjame amarte y llenar el vacío que habita en ti, y demostrar que esta vez será diferente Sigo pensando que la timidez, no ha dejado descubrir, lo que en verdad siento por ti Te juro que esta vez será diferente, no habrá problemas en tu mente Solo déjame hacerte feliz Déjame amarte y llenar el vacío en tu mente, y quiero curar el dolor que hay en tu alma inocente Déjame amarte y llenar el vacío que habita en ti, y demostrarte que esta vez será diferente Déjame amarte con ganas Déjame amarte con ganas Déjame amarte con ganas Déjame cumplir ese sueño de mi corazón Que provoca comerte a besitos mi amor Déjame amarte con ganas Déjame, déjame amarte con ganas Y acariciarte toda la piel, porque eso a mí me da ganas Déjame, déjame, déjame amarte con ganas Y entra en profundo, en ese mundo de emoción y sensualidad ¡Ajá! ¡Romehunter! ¡Súbal! Solo contigo quiero estar Cuando me miras, ay no me puedo aguantar Déjame amarte de verdad Si no estás a mi lado me siento un fracasado Solo contigo quiero estar Construyamos una felicidad Déjame amarte de verdad Ya te has convertido en mi necesidad Solo contigo quiero estar Quiero amarte de verdad Déjame amarte de verdad Solo contigo yo quiero estar Que seas feliz Yo muriendo de sed Ya encontraste a alguien Que beba tu miel Que seas feliz Que seas feliz Ya me conformé A no respirar tu aire Ni rozar tu piel Quedan los fantasmas Que me invaden por las noches Y me obligan a recordar Que no volverás Que no volverás Se acabó El amor Del que tanto Resumía Se acabó El cariño Del que tanto Me sorprendía Se acabó Se acabó Que seas feliz Que seas feliz Yo curando mis heridas Refugiado y sin salida Ya me acostumbré ¿Qué tal las personas Que nos vieron caminar Y preguntan sin saber Que no volverás Que no volverás Se acabó El amor Del que tanto Resumía Se acabó El cariño El cariño Del que tanto Me sorprendía Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó El amor Del que tanto Resumía Se acabó El amor El cariño Del que tanto Resumía Me sorprendía Ya acabó Creo que contigo estaría mi felicidad Esa que una vez dejé partir Dicen que solo llega una vez, tienen razón Yo no lo vi pasar y me aferré a un corazón Te dejé ir, te dejé ir Quise decir, no te vayas baby Te dejé ir, te dejé ir Quise decir, no te vayas baby Ya no encontraré otra igual Que me besé y me acaricie como lo hacías tú Ya no encontraré otra igual Que me besé y me acaricie como lo hacías tú Voy recordando esas noches de pasión Cuando tú me amabas y existía conexión Ya no volverán esos momentos a mi vida Yo no te aprecié y ahora estás comprometida Ahora que estoy solo, solo, solo sufro y lloro Porque yo sé que no podré encontrar a otra como tú Ahora que estoy solo, 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 solo Ahora que estoy solo, solo, solo sufro y lloro Ya no encontraré otra igual Que me besé y me acaricie como lo hacías tú Creo que contigo estaría mi felicidad Esa que una vez dejé partir Dicen que solo llega una vez Tienen razón Yo no lo vi pasar y me aferré a un corazón Te dejé ir, te dejé ir Quise decir, no te vayas baby Te dejé ir, te dejé ir Quise decir, no te vayas baby Te dejé ir, te dejé ir Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera Del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios Que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Te espero para andar juntos Te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Contarte tantas canciones y ser parte de tu vida ¡Suscríbete! 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 Bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños yo te encontraba Te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Contarte tantas canciones y ser parte de tu vida Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre tu espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio ya de veras Pero este idiota corazón es mucho más fuerte que yo También me obliga que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Escucha la melodía Mi corazón Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre tu espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Por que te odio y te amo tanto Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco, porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás imaginé Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás imaginé Y hoy solo quiero que tú vuelvas Miradas de amor Miradas que lo dicen todo al percatar Impresión Sensaciones de enamorarte y conquistar ¿Cómo haces para persuadir con tu belleza y atraer muy fácil a mi sentimiento? ¿Cómo haces para encandinar con tu presencia y hechizar muy pronto a mi corazón? Llegaste a mi vida en la hora indicada Llegaste a mi vida cuando más necesitaba De ese amor, de esa pasión que tan te imaginaba De cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba Llegaste a mi vida en la hora indicada Llegaste a mi vida cuando más necesitaba De ese amor, de esa pasión que tan te imaginaba De cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba Sonrisas que se intercambian Cuando nuestras almas se juntan Y se vuelve una estrella de amor En el firmamento te veo Como la luz del cielo La caridad de tus ojos, mi amor ¿Cómo haces para persuadir con tu belleza y atraer muy fácil a mi sentimiento? ¿Cómo haces para encandinar con tu presencia y hechizar muy pronto a mi corazón? Llegaste a mi vida en la hora indicada Llegaste a mi vida cuando más necesitaba De ese amor, de esa pasión que tan te imaginaba De cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba Llegaste a mi vida en la hora indicada Llegaste a mi vida cuando más necesitaba De ese amor, de esa pasión que tan te imaginaba De cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba I found the love in your eyes And your smile And the way you treat me I found the love in your eyes And your smile And the way you treat me I found the love in your eyes And your smile And the way you treat me I found the love in your eyes And your smile Fue tan grato el habernos enamorado Mi vida entera te ofrecí Nada más que amor te pedí Te puedo conformar con solo un beso Pero muero por tener un poco más Me confesé Me confesé, te dije a cada hora Cada instante En mis sueños cuando te puedo extrañar Yo te quiero para siempre Mi destino Imposible que nos separe Nada más que eso será Amanecer Contigo Consiguiendo en nuestra plaza Las miradas que nos damos Amanecer 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 Contigo Amanecer Contigo Oh Uniendo nuestros cuerpos Yo te quiero para siempre Junto a mi Junto a mi Let's go 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 Yo puedo conformar con solo un beso Pero muero por tener un poco más Me confesé, te dije a cada hora Cada instante En mis sueños cuando te puedo extrañar Yo te quiero para siempre Mi destino Oh Oh Imposible que nos separe Nada más que eso será Amanecer Contigo Consiguiendo en nuestra plaza Las miradas que nos damos Amanecer Contigo Oh Oh Poniendo nuestros cuerpos Yo te quiero para siempre Amanecer Contigo Oh 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 Consiguiendo en nuestra plaza Oh 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 Aparecer contigo Uniendo nuestros cuerpos Yo te quiero para siempre Junto a mí Amanecer contigo Constituyendo en nuestra plaza Las miradas que nos damos Amanecer contigo Uniendo nuestros cuerpos Yo te quiero para siempre Junto a mí Ella para mí Esa es mujer Me enamoré yo de ti Desde el día en que te vi Tus ojos me miraron tiernamente Tus labios me hablaron Dulcemente al corazón Y ahora no queda más dudas De este amor Crecerá cada día más No tengo más dudas De amarte con todas mis fuerzas No me quedan más prejuicios Con el amor Y agradezco al destino Que te cruzó en mi camino Nunca te voy a dejar Nunca te voy a olvidar Nunca te dejaré de amar Como la primera vez Nunca te voy a dejar Nunca te voy a olvidar Nunca te dejaré de amar Como la primera vez Son dos almas Son dos almas que nacieron Para estar juntas Son dos corazones Y el mando Con todas sus fuerzas Y por eso quiero entregarte Cada uno de mis días Ambos sabemos lo que sentimos Es verdadero Y por eso digo Nunca te voy a dejar Nunca te voy a olvidar Nunca te dejaré de amar Como la primera vez Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a dejar Nunca te dejaré de amar Como la primera vez Que te conocí No, 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 no Ah, 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 uh, 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 uh No son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura A veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio tuyo no lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacer del duro Para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú lo deseas Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Evolucional talent Biome 2 You know Que vas a hacer Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan infinitiva Tu sonrisa Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacer del duro Para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú deseas Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la You know Robert Hunter Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños yo te encontraba Espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Espero, quiero contemplar tu sonrisa Cantarte tantas canciones y ser parte de tu vida De tu vida Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños yo te encontraba Espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Espero, quiero contemplar tu sonrisa Cantarte tantas canciones y ser parte de tu vida Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Te espero, para contemplar tu sonrisa Espero el momento en que vengas a mí Te espero, para contemplar tu sonrisa Yo te espero, todo ya está listo Y preparado para tu llegada Te espero, para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Cantarte tantas canciones y ser parte de tu vida